Los Diablos Rojos del Toluca ya preparan el armado de su plantel para el próximo torneo apertura 2021 de la Liga MX y el conjunto dirigido por Hernán Cristante ya tiene en la mira algunos jugadores para reforzar su plantilla y uno de ellos es Alejandro Sendejas, futbolista de Rayos de Necaxa. De acuerdo con la información de Eric López de TUDN, el Toluca ya habría lanzado una oferta económica al Necaxa por Sendejas y los Rayos ya estarían analizando la oferta y si es viable para que este traspaso se pueda concretar en el futuro. El Toluca FC ha lanzado una oferta económica por Alex Sendejas, la directiva del Necaxa analiza la propuesta. El seleccionado olímpico podría ser uno de los fichajes de verano para los Diablos Rojos del Toluca, reveló López en sus redes sociales. En el clausura 2021 de la Liga MX con el Necaxa, Alejandro Sendejas disputó todos los partidos, logrando marcar dos goles jugando el 99% de los minutos, siendo un futbolista indispensable para los Rayos a pesar de la mala temporada. Cabe recordar que los Rayos del Necaxa tuvieron un torneo clausura 2021 de la Liga MX para olvidar, último lugar de la tabla general con cambio de entrenador y con una serie de jugadores que no respondieron y ya se dieron de baja del club. ¿Y a ti te parece un buen refuerzo? Déjame en los comentarios lo que piensas. Hasta aquí el video amigos, no olviden suscribirse y dejar su like.